Gloria al Señor, gloria al nombre del Señor Jesús, su gloria está aquí, gloria al Señor Jesucristo. Nos gozamos hermanos, la gloria de Dios no cae, no desciende en cualquier lugar, pero donde está su pueblo, donde están sus hijos, la gloria de Dios desciende y donde Dios está. Hay poder, hay vida, hay victoria, hay transformación, gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor, qué privilegio hermanos tenemos, estar en la presencia del Señor Jesucristo. Qué privilegio gozarnos hermanos en su presencia, gloria a Dios, su presencia es real, Dios está en medio nuestro y Dios nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos quieren oír la voz del Señor Jesucristo? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Bien hermanos, voy a presentar a nuestro predicador, nuestro tesorero de distrito y fiscal nacional, pastor Bartolomé Macuil, pastor en Sivac Morelos. Él es el portador de la palabra del Señor y vamos a dejarle este lugar para que Dios lo use de una manera muy especial.